¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva temporada de El Leite de Nuevo Tiempo. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Pincheira. Señoras y señores, muy bienvenidos a El Leite de Nuevo Tiempo. ¿Cómo están? Hola Andrés, ¿cómo está? Gusto, saludarte. Muy bien, muy bien. Oye Eduardo, ven para acá, mi camarita amiga. ¿Sabe qué? Yo quiero... Estas cortinas teatrales son espectaculares. Ven para acá Eduardo, puede acercarte o no puede acercarte. Muy bien. Estas cortinas teatrales son para... Oye, una maravilla de escenografía. Es como actuar como Romeo y Julieta. ¿Te acuerdas de Romeo y Julieta? Mira, voy a entrar a la cortina, salir y salir actuando. Y decir, oh Andrés, Andrés, bienvenidos a Leite. Hoy día tenemos un programazo. Vendrá una mujer que va a explicarnos o va a dar... No, no, no me salió, no me salió. A ver. Oh Andrés, Andrés, toca una canción emocionante para volcar los sentimientos. No, no, tampoco. Bueno, no sé realmente. Hoy día lo único que sé es que viene una actriz que en el Leite va a celebrar sus 40 años de trayectoria. Una actriz chilena, reconocidísima en los grandes canales. Yo para actuar no sé si tendré mucho talento. ¿Para cantar tampoco? Para cantar tampoco. Bienvenidos a Leite, no te muevas, comienza la revolución de la conversación. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el Leite de Nuevo Tiempo, la revolución de la conversación. Yo quiero antes saludar a todos nuestros fieles televidentes que nos siguen en toda Sudamérica. ¿Sabe mi querido Claudio Johnson que nos han llegado? Saludos desde Costa Rica, Venezuela, Colombia. Personas que eligen Nuevo Tiempo por lo de la esperanza, por lo valórico, porque somos buena onda, porque tenemos un mensaje distinto. ¿Estamos listos, sí o no? Sí, ¿cómo está Arnaldo? Chicos, ¿todo bien? Hoy día tenemos una gran invitada, actriz de teatro, de teleseries, una mujer espectacular. Con ustedes llega el Leite Show de Nuevo Tiempo para todo el mundo. Patricia Irribarra, el aplauso para ella. Hoy la voy a buscar, me dice. ¿Y estoy? ¿Tengo que ir a buscarla o no? Obvio. Obvio, muy bien. Oye, Patricia, gracias. André, nuestro pianista profesional. Gracias. Jovencito el hombre. Un gustazo. Oye, Pati, estamos contentos de tenerte acá. Gracias. Yo estoy feliz también. Primera vez Nuevo Tiempo. Primera vez y espero que no sea la última. Oye, me dijeron que no ubicabas Nuevo Tiempo, relacionabas cosas, pero ya estás acá. Pero ya estoy acá, ya sé, lo principal es que ahora ya estoy aquí. Vamos a conversar de todo, ¿eh? ¿De todo? De todo. Muy bien. Bienvenidos a la ley. De Nuevo Tiempo el aplauso. Bienvenida. Adelante, Pati. Muy bien. Hay agüita como siempre para la garganta. Acomódate nomás y aquí. Estoy regia. Regia, estupenda. Muy bien. Oye, contentos de tener a una actriz. Yo vi a Patrici Rivara por acá, por allá por los años noventa. Noventa y tanto. Noventa y tanto en una serie de Canal 13, un canal muy reconocido aquí en Chile como es Los Cárcamos. Los Cárcamos, sí. ¿De qué se trae? Los Cárcamos salió de una teleserie que se llamaba Playa Salvaje. Ya. De ahí salió la familia esta que eran Los Cárcamos, que era Gonzalo Roble, la María Izquierdo, mi querido Rodolfo Obrado, que en paz descanse, que ese no fue. Ya. Yo y todos los hijos, digamos. Yo tenía una hija que se llamaba la Marjorie. Ya. Y Gonzalo tenía una hija que eran Los Cárcamos, tenía una hija que era la Pagolita y el Freddy que era su hermano. Muy entretenida esa familia. Muy, muy entretenida, muy, muy entretenida. Te digo honestamente, los pasé muy, muy bien. Fue una teleserie que a mí me marcó mucho. Los Cárcamos fue, pero... Bueno, todavía lo dan aquí en algunos canales. Sí, en Red TV. Oye, me dijeron por ahí que un día, actriz reconocida Patricia Canchile, tenías que hacer una obra, tenías que hablar como alemán o cantar como alemán y un hombre te dijo, te retó parece. Y a ver cómo. Oye, eso fue atroz. Bueno, había una obra que se llamaba Cabaret y Yu, que su director me separaba. A todo esto los músicos, teníamos un orquestro en vivo, nervioso porque veían que me podía agredir. Los acomodadores igual. Y tú no entendías nada. Los actores detrás de escena estaban todos mirando, escondidos para el momento que tenían que intervenir y tú sabes que yo me iba a ir porque me dio susto. Entonces me di vuelta para irme, para arrancar, digamos, y en mi fuero interno dije, no, no me la puede ganar. Y me doy vuelta y me colgué de los hombros y quedo sumido en el asiento, pero realmente enterrado en el asiento y me fui. Bueno, la gente aplaudió y al día siguiente le apareció con su señora que estaba ese día con unos hijos y me cuenta de que, pidiéndome disculpas, me llevó flores, chocolate, qué sé yo, pidiéndome disculpas porque él había vivido la parte de la guerra. Le tocó estar en la Segunda Guerra y el problema era que había vivido, llegaba una mujer al bar donde generalmente se juntaban algunos soldados, qué sé yo, militares, no sé. Llegaba vendiendo boletos de lotería y se parecía mucho a mí. Yo creo que se trastocó, pensó que era ella, no sé, se le cruzaron y pensó que estaba en esa. Y por eso es que me agredió, o sea, se volvió, rememoró todo eso. Pero eso fue un momento muy difícil, tenso. Oye, ¿por qué estudiaste teatro? A mí me contaron que cuando tú les dijiste a tus abuelos que ibas a estudiar teatro, se molestaron, te echaron de la casa. Mira, es que hay una cosa, yo te voy a decir primero, yo primero entré a teatro, después estudié. A ver. Yo entré, Tomás Vidiella hizo, y él ha sido mi mentor, es como mi padre adoptivo. Tomás Vidiella hizo una obra que se llamaba Los Siete Espejos, de Isabel Allende. Yo he trabajado en dos horas de Isabel Allende, tú estuviste con Nicolini acá, con Roberto Nicolini hicimos una obra también infantil que era Isabel Allende. Y la novedad de esa obra era que tenía un ballet de gordas. Ya. Y recuerda, pregunta por qué estaba yo ahí. Claro. Por gordas. Sí, ok. El asunto es que yo salí en todos los diarios, yo en esa época trabajaba en el diario La Tercera, porque yo estudié un tiempo periodismo. ¿Tuviste de todo? Y lo llamé, por el ballet de las gordas, qué sé yo, porque me interesaba. Y entré, él tenía una tienda que se llamaba La Pulga, en pleno centro al lado del teatro La Comedia, el Lictus. Y él siempre cuenta que cuando yo entré, se oscureció todo la tienda. Fue una tienda muy chiquitita, o sea, tú comprenderás que era tan chica que me quedaba como estrecha cadera, porque era como dos tallas más chicas que la mía. El asunto es que me probaron, tuvimos un casting donde estaba la gran Malucha Solari, que fue nuestra coreógrafa, que también se fue, Valentín Trujillo. Ya, sí. Estaba Pancho Flores del Campo, el autor también de la música de La Pérgola de las Flores y también de esta obra. Y estaba Isabel Allende, ya había un montón de gente que yo la había visto en televisión, la conocía por fuera. Yo nunca me había parado arriba de un escenario con artistas. Hicieron una prueba y me vas a creer que quedé. Pero lo lindo fue que la prueba era que yo tenía que salir gritando, estaba la Jacqueline Budona, habíamos varias gorditas, y tenía que salir gritando de bambalina al escenario y gritar ha estallado la guerra. Con tan mala suerte que yo me tropecé, me caí, me fui, pero de nariz con guerra y todo al suelo. Y dije, yo hasta aquí llego a mi carrera artística, pero no fíjate que quedé, yo creo que por el porrazo quedé. Por la caída. Por la caída, arremesió algo, fue como un terremoto, grado no sé cuánto, la cuestión es que ahí yo quedé. Y esto fue en marzo del año 75, empecé a ensayar. El problema fue que yo en mi casa no dije nada. Ya. Que iba a estar en teatro. Te lo guardaste. Bien escondía. Cuando empezó a salir en los diarios. Y salió en los diarios y para mí, o sea, hay que reconocer ahí una cosa. Cuando tú entras en el mundo, digamos tú en el periodismo, que se te abre otro mundo. En la onda artística que se te abre un mundo más grande, donde tú conoces gente que estaba en la televisión o la veía en el escenario, donde no, ya empiezas a ser conocida porque me habían entrevistado en Sábado Gigante, ya había hecho el mundo. O sea, se te abre un mundo y para que estamos con cosas. Mucha gente dice, no, es que resulta que no, a mí no se me han ido los humos a la cabeza, no se me van a borrar. Mentira. Todos tenemos una cosa chiquitita que se llama ego. Ya. Y cuando tú dejas de ser NN y te empiezan a conocer, ¿cómo que ese ego se va? Ah, 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 ah. Y uno dice, oh, ya, que estoy aquí, ¿qué hay allá? Bueno, me obnubilé, se me borró la cosa. No me volé, pero era como distinto. Y empecé a llegar tarde a la casa, me quedé en la casa con unos amigos, quedamos dormiente, como era, había toque de queda. Entonces, en la casa dijeron algo está pasando aquí. Había toque de queda en esa época, entonces tú salías en la noche después de la función y te quedabas generalmente en los restaurantes. Claro. Hasta que se levantaba el toque de queda. Y me empezó a pasar eso hasta que un día me dijeron, ¿sabes qué más? Tú tienes que dejar esto. Esto no es para ti, esto no es para la familia. Una familia muy conservadora, la familia mía. Así que no puedes seguir y si no, tienes tus cosas y te vas de aquí al lunes. Esto era un día viernes y yo me fui al tiro. Me fui con mi cartera, con mi mano y me fui. A hacer lo que a ti te gustaba. Lo que a mí me gustaba. Oye, Pati es una mujer muy optimista, muy alegre. Bueno, ¿cuántos años de actriz ya? 40. 40 años de carrera, el homenaje también, Patricia, para ti. Gracias. Bueno, directora del teatro de la Municipalidad de Maipú, de la Comuna Maipú, aquí en la región metropolitana. Trabajo en el Departamento de Cultura, estoy encargada de la parte teatral, sí, de la parte teatro y feliz. Llevo 10 años trabajando allá y realmente muy contenta de tener un trabajo estable, porque los actores, para que estamos con cosas, los artistas en general, como dijo una amiga mía, somos temporeros del arte. Entonces, cuando tú tienes algo fijo, hay que estar agradecida. Yo soy muy agradecida y aquí estoy. Oye, yo te veo feliz. Nosotros somos un canal, obviamente, que resaltamos los valores, por sobre todo. ¿Te sientes una mujer feliz a pesar de todas las dificultades que uno en la vida pueda tener, Patricia? Oye, yo soy terriblemente feliz. Pero terriblemente. Muy, terriblemente. Muy optimista, muy positiva, muy contenta de estar viva, muy feliz, muy agradecida desde arriba, como digo yo. Oye, yo he vivido las cosas más impresionantes que tú te puedas imaginar. Yo creo que nadie se explica aquí tampoco. Yo he estado al borde de morir. Yo tuve cáncer a la tiroides hace 15 años atrás y yo dije que no me iba a morir de eso y no me voy a morir de cáncer. He estado con situaciones económicas malísimas, con orden de desalojo, con orden de... Todo lo que tú te puedas imaginar. Pero siempre salió adelante y cuando estuvimos, mi marido tuvo una trombosis cerebral con el cual quedó todo el cuerpo paralizado al lado izquierdo de su cuerpo. Tuvo nueve días en coma. Un día 23 de diciembre me dicen, tiene 24 horas de vida. Yo dije, no, no. Entré a donde él estaba, la UCI llena de cáncer. Y le dije, yo hablé con él, estaba en coma. Le dije tantas cosas, una de las cosas más, lo que siempre los médicos me dicen. Le dije de todo, de todo. Lo reté, me enojé, lloré, grité, toda la onda. Y lo último que le dije fue que si él moría, yo lo iba a enterrar boca abajo porque no le iba a perdonar nunca que se fuera. Te juro, lo dije. Esto fue un día 23 y el día 24 de la madrugada me avisan de que estaba recuperándose, que estaba ya reaccionando. Entonces los médicos después me querían contratar para que yo le diera incentivar a los enfermos que estaban graves. Porque no sé cómo, mira, nunca me ha dicho si lo escuchó, lo entendió, algo le llegó. El asunto es que se recuperó. Patricia, en breves palabras sabemos que es un tema grande. ¿Qué es para ti la felicidad? Hay mucha gente hoy día, y lo digo a la cámara, que no es feliz. Y aunque suene fuerte, pero hay mucha gente hoy día que busca la felicidad en lo material, busca la felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Cómo podemos definir tan cortamente una gran palabra? La felicidad, la felicidad no hay que buscarla. La felicidad está en uno. Si tú te pones a buscar la felicidad, no la vas a encontrar. Porque como tú dices, la felicidad para ti puede ser a lo mejor tener una casa propia el día de mañana. La felicidad para otra persona a lo mejor es tener un carro, un auto, como dicen algunos. La felicidad para mí es estar viva. Mira qué importante. Trabajar en lo que yo quiero. Tener salud, tener a mis hijos, tener a mi marido vivo después de que estaba condenado a morir. Tener después, hace 14 años que tuve cáncer y ahora no lo tengo. La felicidad está en uno, la felicidad está en las cosas pequeñas, la felicidad está en tener una compañía, la felicidad está en que te encuentres con alguien y tú le puedas decir, somos amigos. La felicidad está en lo mejor en la mañana levantarse y dar gracias a Dios y decir, pucha, estoy viva. Y mucha gente se lo olvida, tenemos que decirlo. Y mucha gente... Porque somos malagradecidos, tenemos que agradecer. Primero que todo tenemos que siempre agradecer y esto no va, por favor, perdón, no va con la religión. Va con la onda de que uno tiene que ser agradecida en la vida. Agradecer lo que uno tiene, agradecer lo que uno le llega, agradecer lo que uno vive. Dejémonos de vivir quejándonos. Para quejarse, no, perdemos tiempo, perdemos energía, perdemos vida. Yo creo que nos fuimos creados para eso. No. Oye, si nos dieron vida... Aprovechémosla. Vivámosla. Y como dice la Biblia por ahí, yo quiero que tengan vida y la tengan en abundancia. Oye, vamos a separarnos un instante porque me están diciendo que tenemos que ir a una pausa. Mi querido Eduardo, ¿estás listo o no? Hoy día estamos conversando con una gran amiga, actriz. Hoy día vamos a hacer de todo, lo vamos a pasar bien. Vamos a destacar aquellas cosas tan lindas de la vida que de repente se nos olvidan. Como por ejemplo, ser feliz. Vienen unos consejos, no se vayan. Volvemos al Late Show de Nuevo Tiempo. ¡Aplausos! Bueno, ya estamos de vuelta. Somos el Late de Nuevo Tiempo, el estelar de la red de Nuevo Tiempo. No te olvides Facebook, el Late de Nuevo Tiempo, en Twitter, Nuevo Tiempo Late. Y síguenos en todo el mundo, nuevotiempo.org, www.nuevotiempo.org. Somos el canal de la esperanza para toda Sudamérica y el mundo. Estamos con Patricia, actriz. Te iba a decir Ibarra al principio, pero es Irribarra. 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 Con arte R. La producción de este programa tiene una sorpresa porque tú tuviste dos restaurantes. Cortito, cuéntame, ¿dónde fue? ¿Por qué fue? Primero, bueno, yo tenía varios locales. Tuve uno que era un bar solamente para mujeres. Ya, sí, ese me acuerdo. Eso. Después tuve un, ahí en, ¿cómo se llama? En Ernesto Pinto Lagarrigue, un restaurant que se llama El Regreso. Y estuve trabajando con el restaurante Los Gordos, también a cargo del restaurante Los Gordos, allá arriba en el Arrayán. Le encanta cocinar a Patricia. Le encanta cocinar. Muy poca carne, muy poca carne como ella. Y hoy día nos tiene una sorpresa la producción. Yo te quiero invitar para que cruces por atrás porque... Vamos para acá. Sí, porque tienes una sorpresa y nos va a cocinar. Voy a correr esto para acá. Pensé que estoy mirando el jardín. Nos va a cocinar ceviche de champiñones. Mira, la cámara es tuya. Aquí está tu programa de televisión. Estoy cocinando con Pati desde ahora ya. Ya, listo. Adelante, Pati. Vamos. A ver, ubícate acá. Acá, yo veo porque de cocina no sé mucho. Ya, pero ahora vas a ver más. Esto es re fácil, ¿eh? Esto es muy fácil. Oye, ¿están bien las cámaras o no? Claudio, ¿estamos bien? ¿Todo bien? Germán, listo. ¿Estamos bien? ¿No lo estoy tapando? No, no. Adelante. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ceviche de champiñones y palmitos. Correcto. Aquí tenemos, estos son los palmitos. Ya. Cebollín. Cebollín, no sé cómo se llaman los palmitos. Cebollín. Cebollín es el cebollín. Larga. Cebolla de bordeo también le dicen en algunos lugares. Champiñones. Ya. Ya. Y un poquito así de perejil, que eso es la más capaz de decorar. Eso sería esto. Eso es. Ahí. Ya. Ya. ¿Qué hacemos ahora? A esto le echamos sal. Primero, ojo, un datito. A las ensaladas y a todos estos de verduras, lo primero que se le echa es la sal. Hay gente que le echa primero el aceite y al echarle el aceite esto se lubrica. Mucha sal, ¿no? Porque le dices, abriste el otro. Ahí sí, ahí sí. ¿Quién es la cocina de aquí? Ay, perdón, perdón, ya perdón. ¿Quién está cocinando aquí? Harta sal, ¿no? No, más o menos. Es que yo no entiendo mucho con este salero. Nosotros, yo sé de la cocina que agarra así con la manita. Con el puñado. Le echamos. Así. Esta cosa. Esta es como muy ciútica. Ahí está. Muy bien. Aquí vamos a estar hasta mañana. No, échale de nuevo. Échale así. No, voy a echarle así. Perdón, pero lo voy a hacer. Yo soy más, soy como además de campo. Era muy ciútica esa cosita pequeña. Está cocinando a la vecina, como me dijiste antes. Es a la vecina que le dice, mire, entonces ahora le echamos aquí, le echamos el juguito de limón. De limón, ya. Lo echamos ahí, así lo dejamos. Con pepa incluida. La ayudante como que no le sacaron las pepas. Las pepas vienen de regalo. Ya. Y quien le toque cuatro pepas tiene un champiñón de regalo. Muy bien, ya. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Se revuelve. Se revuelve. Bien revuelto. Ahí. Y se deja cinco horas. No. Cinco horas reposar. Se deja un ratito ahí. Uy, uy, uy. Y después se toman unas galletitas o unas tostaditas y se repone aquí encima así y se proba. Ay, ay, ay. Se fija aquí. Hay gente que le puede echar algo picante, un poquitito. Nosotros acá en Chile le podemos echar merquén. Claro. Ají. Ají, el ají. Para que tenga algo de picor. Y se sirve. Se me va a caer toda casi, ¿verdad? No importa. Uy, pero qué maravilla. Ajá. Ya está. Qué maravilla. Oye. Chiquillo, ¿quieren probar? El aplauso para Patricia y Rebarra por cocinar hoy. Qué maravilla. Gracias. Ya. Oye. Lo dejamos aquí. Sí, pasa nada más, Pati. O le convidamos a los chiquillos. Sí, hay que convidarle. Patricia, venga para acá. Patricia, venga para acá usted. Tocaya. Sí, venga para acá. ¿A quién más podemos llamar? Claudio Johnson. Vaya a repartir ahí a los colegas. Claudio. Si quieren le echas todo ese perejito. Claudio. Oye, aquí yo me voy a cruzar. A todo el mundo le voy a pasar. A ver. Palmitos. Ahí están los palmitos. A la Marisa que venga. Si está la... Eh, Pati. Ahí están, palmitos. Oye, qué broqué. Bueno, toma. Acá está la sal, el aceite. Eduardito, por favor. O Claudio, cualquiera. Oye, pero... Suba nomás, venga, venga. Esta cocina improvisada. Y ahí está lo último. Listo. Listo. Oye... Ni se notó. Ni se notó. Y me quedó acá. Todo regio. Y te quedó... Ahí tenés la servilleta. Oye, qué bueno. ¿Cómo te fue a los restaurantes hoy, Pati? Bien. Bien, pero el problema era que había poco tiempo para... Lo mío es teatro. A mí me gusta el teatro. Me gusta estar en... Pero además que el restaurante, tener un restaurante es harto sacrificado. Pero lo cerraste, Pati, lo cerraste, ¿no? No, tenía un socio que el socio se quedó y yo me fui. Ya. También hubo problemas de plata. Así, cuando las cosas no son muy claras, muy transparentes, también es mejor vale... Ay, ay, ay. ¿Te fijas? Bueno, Pati, estamos en el ley. Pero tuve pensión de mesa cuando estuve en una de las oportunidades que estuvo muy mal económicamente. Así que yo tenía hasta puesta en la feria. Ya. Cuando estuve en una de las tantas veces como actriz, tuve pensión de mesa. Incluso para una película. Yo de ahí la parte de almuerzo lo preparé yo. Porque fue para la película Hechos Consumados que se vino a hacer acá, Chile. Ya. Con un director, Lucho Vera, el director que vivía en Suecia, chileno que vivía en Suecia. Empecé, daba todos los días 70 almuerzos. Tenía que preparar 70 almuerzos diarios para los técnicos, los actores que estaban firmando en otro lado. Y me levantaba a las 4 de la mañana a cocinar. Uy, uy, uy. En una cocinita común y silvestre nomás. Me fue muy bien. Me gusta cocinar. Soy una persona... Mi padre tuvo restaurante durante toda su vida allá en Concepción. Ya. Tenía un restaurante que se llamaba Los Portones de San Pedro. Espectacular. Muy lindo el sur de Chile. Muy lindo el sur de Chile. Gracias. Muy bien. Patti, entramos en un momento muy especial. Nosotros como Nuevo Tiempo somos un canal de mucha fe, de mucha esperanza. Y yo quiero que te saque un poco esta cosa de actriz, de lo profesional. Porque siempre la idea es poder entrar a la fibra más íntima de nuestros invitados. Y yo sé que la enfermedad de tu esposo, en general, tu vida no ha sido fácil. Tú has dicho que tu vida no ha sido fácil. Si bien es una persona feliz. Pero a pesar de los problemas, mis queridos amigos, Dios siempre va a estar ahí. Siempre te va a sustentar, te va a ayudar. Y tú, la enfermedad de tu esposo, tú dijiste que te... Claro, por una parte fuiste valiente. Dijiste, no se va a morir. Pero por otra parte también fue una instancia para acercarte más a lo espiritual. A la fe. Cuéntame un poco de tus experiencias. De hecho, te acercaste también a una iglesia cristiana. Cuéntame un poco para ti sobre eso. Bueno, yo, cuando estuvo la enfermedad de mi marido, fue bastante... O sea, yo creo que es fuerte para todo el mundo. Además que yo, en ese año, yo me traje a mi padre a vivir conmigo. Mi padre tenía ya setenta y tantos años. Vivía en Concepción, quedó viudo de su segunda señora, de su segunda esposa. Y quedó solo. Mi padre era una persona que usaba bastones, no se podía mover. Tenía un problema grave de la columna. Con un cáncer. También fue difícil ese momento. Y me lo traje a vivir conmigo. Vivía yo en un subterráneo, en un sótano que tenía terraza. Era un departamento muy entretenioso. Con todo eso me lo traje y tengo la suerte, digo, de haber disfrutado sus dos últimos años de vida conmigo. Porque yo no me crié con mis padres. ¿Ya te quedaste con tu abuelo? Yo me crié con mis abuelos paternos. Mis padres se pararon. Yo a mi mamá la vine a conocer en el año setenta y siete. Ahí vine yo... ¿Con cuántos años tenías tú? Yo ya tenía veintitantos años ya, pues ya era bastante mayor. Cuando recién yo empecé, yo empecé en el teatro en el año setenta y cinco. Y en el setenta y siete yo conocí a mi mamá. O sea, la busqué. Entonces tu papá siempre fue importante para ti. Mi padre fue muy importante, pero yo igual, como te digo, con mis abuelos paternos. Porque mi padre era la figura... Yo todavía lo añoro, lo echo de menos. Me emociono cada vez que pienso en él. Fue mi yunta, mi amigo, mi consejero, mi compañero. No viviendo juntos, pero era él la presencia. O sea, yo aprendí a ver la hora en estos relojes antiguos por él. Me aprendí las tablas por él. O sea, tengo muchos recuerdos muy lindos de mi padre. Las mujeres somos muy apegadas a los padres. Sí. Los hijos, los varones son hijos más de la madre, pero... Lo veo yo porque tengo tres hijos varones. Pero las mujeres somos muy apegadas a nuestros padres. Y lo hemos vivido mucho. Y tú puedes tener muchos testimonios de mujeres que su padre ha sido todo. Recién se murió el padre de la Pati Maldonado. Y para ella, 95 años, ella era su dios, su ídolo, su todo. Somos así las mujeres, somos mamonas con nuestro padre. ¿Y qué pasó cuando ya le quedaba poco de vida? Cuando te costó mucho asumir. Siempre la muerte es inesperada. Es una cosa que a todos nos tiene que pasar. Sí, sí. ¿Qué pasó en Patricia ahí? Mira, mi padre... Fue algo bien raro lo que pasó, entre comillas. Como anecdótico doloroso. Mi padre sufrió, como te digo, cáncer. Tenía cáncer. No podía moverse tampoco bien porque tenía un problema grave de la columna. Pero mi padre nunca se quejó. Y todas las mañanas decía, estamos luchando un día más. Yo creo que de ahí aprendí la fuerza, la gana y la garra de seguir viviendo. Leímos, empezamos a... Nos cortaron un día la luz para alear y descubrimos que podíamos, pusimos a jugar lotería con vela y empezamos todos a conversar. Mi marido estaba también saliendo de su enfermedad, sentado, lo sentaban mis hijos que tenían 12 años chicos. Lo ayudaban a sentarse, a moverse, porque no teníamos los medios tampoco para andarlos trayendo como en silla. Además que el departamento era chico. Y nos pusimos a jugar todos. Mi marido no hablaba porque quedó con problemas de distracción, no podía hablar. No podía comer solo. Yo usaba pañales. Mi marido salió pesando 35 kilos del hospital. Y nos pusimos a conversar. La risa siempre, el humor siempre nos unió a todos. Y ahí, en un momento dado, mi padre dijo, yo sé que me voy a ir. Pero quiero que piensen, que recuerden que siempre estaré con ustedes cuando ustedes pidan algo, yo seré el mensajero ante Dios. Y lo digo de corazón, no me ha fallado. Y el recuerdo de usted siempre va a estar ahí. Siempre. Y es más, hay una imagen, cuando mi padre murió, lo velamos en una iglesia de ahí de paradero 6 de la Gran Avenida. Me dieron permiso de estar hasta tarde porque fueron muchos actores, muchos artistas a verme. Yo tenía un programa con el Lucho Jara ese día que no pude ir y se supo de la muerte de mi padre. Y fueron muchos artistas a ver, a estar conmigo. Y eran las 12 de la noche y me dijeron, no, tú puedes quedarte hasta más tarde porque tienes chipe libre, me dijo el parro. Y como a las 12 de la noche le digo yo, yo vamos, había un parrón, me paro y miro hacia donde estaba el cajón de mi padre y yo vi a mi padre. Que mi padre usaba bastones, estaba entero y me hace así. Con eso yo dije, gracias a Dios está bien. Entonces fue feliz. ¿Sabes qué, Pati? Yo pienso en lo que tú dices y nosotros como canal y como cristiano, nosotros tenemos una posición bien especial porque yo creo que uno se va a volver a encontrar con esa gente. Mira, pueden haber muchas cosas con respecto a la muerte, muchas creencias, tenemos Oriente Medio que tiene una cosa. Pero la Biblia, y fíjate que yo lo digo de forma muy personal a los amigos que me están viendo, a ti, que yo creo en esa parte de la Biblia que dice que voy a preparar el lugar de ese Jesús y volveré otra vez para que ustedes estén conmigo. Si tú perdiste un ser querido, y te lo digo también, Pati, y disculpa la confianza, estamos en este ambiente tan lindo, no es que tú no vayas a verlo nunca más. Y no es tampoco que te lo vas a encontrar con él en sueño, no. La Biblia dice que nosotros vamos a volver a encontrarnos con aquellas personas y que la resurrección es algo no metafórica ni literal. Hay que tener esperanza. Dice Pablo, y disculpa que sea tan bíblico, el apóstol Pablo dice, no sean como los demás que no tienen esperanza. Así que yo te voy a decir, a lo mejor es muy, no sé, autoritario a mi parte, te vas a volver a encontrar con tu papá, Pati. Y vas a volver a recordar tantas lindas, y no metafóricamente, ni tampoco como mensajero, a lo mejor como él bien decía, como tú lo viste, no vamos a volver a encontrar con aquellas personas que murieron. Oye, Pati, papá ha fallecido, esposo con enfermedad, tu hijo, que te acercaste mucho a Dios, ¿cómo fue? Cuéntame eso, porque ahora me acuerdo que tu hijo le dio... Mi hijo menor nació con un problema a las piernas. De las rodillas hacia abajo tenía un problema arqueado, de problema de formación. Tenía dos años, cuando a la Teletón le descubrieron eso, le dieron uno... Tenía que usar unos botines especiales con fierros aquí hacia arriba, amarrados, dormir con eso y andar con eso. Era muy doloroso ver a mi hijo, imagínate un niño chico, llorábamos, toca, que se lo ponía, yo no quería ponerlo, mi suegro lloraba porque tenía que dormir con eso, y era terrible porque eso estaba apretando cada vez más, y costaba caminar. Y mi suegra iba a la iglesia, mi cuñado, la familia del lado de ella iba a la iglesia. Y oraron mucho, me dijiste. Claro, y resulta que me hizo que lo llevara, que lo presentara ante el Señor. Yo lo llevé, estaba el pastor Pedro, me acuerdo, y oraron, la iglesia oró completa, estaba llena, me acuerdo, ese día, y oramos. Y yo te digo honestamente, yo, tú sabes, yo te dije, yo soy católica, pero recibí, no sé, no te puedo decir lo que es, yo no quiero ser así como, no, que recibí la luz, recibí esto, no, pero recibí algo, o sea, algo pasó. Fe, a lo mejor, yo sé. Yo creo que fue la fe, fue una fe muy grande, una fuerza grande, una energía, energía, había algo, algo, algo que estaba ahí, que estaba. Y yo hice una promesa de que creía tanto, estaba tan creyente, con tanta fe, que yo dije que prometí que desde ese día nunca más le iba a poner los fierros a mi hijo, nunca más y que iba a hacer, iba a esperar lo que el Señor hiciera. Lo iba a hacer. Bueno, no lo hice más, y a las dos semanas, mi hijo nunca más se quejó de dolor, y todas las dos semanas, me acuerdo que voy a la teletón para llevarlo a control y toda la onda, y el doctor me dijo, está mejorando de una forma, me dijo, usted lo está haciendo muy bien, me dijo, porque aquí se nota, me dijo, de que el tratamiento ha hecho efecto, no, le dije, yo no le he hecho nada. ¿Qué pasó aquí? Claro, y los médicos, tú sabes que son escépticos en cuanto, para mí fue un milagro, y lo tomo como milagro, como mamá, lo tomo como milagro, y soy una terriblemente agradecida en ese sentido. Dios se hizo presente. Obvio. Bueno, ¿y dónde está mi querido Eduardo, que se me pierde, que va para allá, que va para acá? Aquí está, muy bien. Oye, vamos a ir a una pausa, no te puedes mover de la sintonía, porque seguimos con este ley que está hoy día, pero, ay, 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 potente. Vamos y volvemos, no te vayas, volvemos al Ley de Nuevo Tiempo. Estamos disfrutando el Ley de Nuevo Tiempo a través de El Canal de la Esperanza. Él siempre trae una pieza directa al corazón, no es cualquier música. Son músicas o piezas seleccionadas. Con ustedes, el gran André Delgado. ¡Gracias! 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 ¡Smiles! ¡Smiles! ¡Ah! ¡André! Oye, me dijeron que estaba dedicada a Patricia. ¡Qué lindo tema! Increíble, increíble. Mira, esta obra se llama Smile, del gran Charlie Chaplin, de la película Tiempos Modernos. Era una obra instrumental que el señor John Turner y Gruffey Parson transformaron con letra, popularizada por Nat King Cole y Michael Jackson en el año 1954. Y me gustaría hablarte un poco de la letra. Dice, sonríe aunque tu corazón te duela. Sonríe y quizás mañana verás el sol brillar sobre ti. Sonríe, pues, ¿de qué sirve llorar? Encontrarás que la vida vale la pena solo si sonríes. ¡Ay, qué maravilla! El aplauso solamente para André Delgado. ¡Qué potente el programa de hoy día! Y es un tema que además lo tenía Jerry Lewis en su show. Él terminaba su show en televisión y lo terminaba cantando con este tema. Gracias, André. Gracias, gracias. El pianista titular del Ley del Nuevo Tiempo. Maravilloso tema. Qué cosa más. Oye, estamos compartiendo con Patrici Ribarra. Ha sido un programa potente. Ha sido un programa de fe, de amor, de esperanza. Gracias por estar en la sintonía de este canal distinto. El canal de la esperanza. Nuevo Tiempo. Oye, me dijeron por ahí que a ti te gustaba mucho un salmo. ¿Sí o no? Y hemos abierto la Biblia, el gran libro. Yo creo, André, una cosita, algo para amenizar. Porque fíjate que este salmo, independiente usted de religión que sea, nosotros predicamos a un Dios lindo, un Dios que está ahí, a Jesús, el maestro de maestros. Y fíjate que yo quiero dedicar a ti especialmente como un regalo a nuestra invitada y a todo el equipo y a la gente que me está viendo. Hoy día mucha gente que no cree, la respetamos. Pero cuando en los momentos de aflicción necesite algo, acuérdate de la Biblia. Acuérdate de ese Dios maravilloso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en él confiaré. Oye, qué lindo. ¿Por qué te gusta hoy, Patrici? ¿Qué pasó con este salmo? Todas las noches nosotros lo decíamos con mi marido. Todas las noches. Él no era muy creyente, lo digo honestamente. No, no era una persona creyente, digamos, en nada. O sea, era como, no sé, agnóstico en realidad. No era ateo, no era ateo. Y cuando él estuvo enfermo, cuando se empezó a recuperar, yo decidí leer, no me preguntes por qué, no lo tengo. De repente llegó un Nuevo Testamento a mis manos, un librito chiquitito que me lo regalaron en la micro. Ya. Y ahí me dice, cuando me lo entregaron, por eso que te digo, mi vida está llena de cosas muy lindas. Me lo regalaron y eran unos niños que andaban vendiendo de droga. Tenían un centro de antidroga y ellos vendían, pasaban. Y este señor se sacó, este joven se sacó el bolsillo, no, honestamente me lo regaló. Me dijo en el 91, me dijo, está la respuesta de todo. Pasó tiempo, yo no te digo que llegué a la casa y toda la onda. Y un día estábamos en mi casa con mi marido, estábamos en la noche, estábamos con mucha aflicción, tenía muchos problemas. Y me acuerdo que yo le dije, ¿sabes qué más? Espérate, y fui al dormitorio, tenía guardado, lo saqué y me dijeron el Salmo 91. Yo no lo había leído nunca, nunca, no tenía idea, te lo digo sinceramente, nunca tenía. Y lo empezamos a leer y lo hicimos como habitué, o sea, como te dijera yo, todas las noches mis hijos se iban a acostar y nosotros dos quedábamos en el comedor y lo leíamos. Todas las noches. ¿Causó algo en ti ese versículo? Cambio. Se empezaron a abrir muchas puertas, se empezaron a abrir muchas cosas, muchas cosas que yo veía como... ¿Y tú simplemente abriste la Biblia? Nada más. Me dijeron el Salmo 91 y yo te insisto, yo no lo había leído nunca, no estaba en mi conocimiento, yo nunca había leído la Biblia y te lo digo de corazón, nunca. Rezo porque yo te insisto. Claro, obvio. Y llegó y empezó a cambiar todo, o sea, te digo, encontré el trabajo de la municipalidad, te estoy hablando de hace 12 años atrás, no te estoy hablando de más tiempo. Mi marido se empezó a recuperar, no fue tan tanio porque tampoco es que soltó todo eso. Mis hijos ya empezamos a ver más claro, encontramos casa porque estábamos, te insisto, con orden de desalojo, encontramos una casa que nos llegó así y se empezaron a abrir puertas. Esto fue en un mes, dos meses, o sea, no fue tan poco instantáneo. Hay mucha gente que espera el milagro, dicen yo que era un milagro. Pero no, los milagros no se piden, llegan. Llegan en la medida que tú das, en la medida que tú crees. Ese es un milagro. ¿Sabes, Pati? Hay tanta gente que esto lo tiene en la casa, con polvo, guardado en un velador, como un amuleto. Pero si nosotros pudiéramos abrir más la Biblia, y se lo digo con todo el respeto y el consejo de corazón, vas a encontrar cosas maravillosas. Y no vas a encontrar solamente a un hombre que vino a la tierra, Jesús hizo milagros, sino vas a encontrar promesas tan lindas. Fortaleza mía, castillo mío. Y tu marido causó, me imagino algo, el versículo de a poquito, de a poquito. Mi marido ahora es uno de los más creyentes, te digo. ¿Qué pasó con la enfermedad de él todavía? ¿La mantiene? No, mi marido quedó con una secuela, pero mi marido después de que no hablaba, de que no podía comer solo, de que usaba pañales, mi marido en este minuto camina por todos lados, anda con bastón, pero camina por todos lados, va a comprar, va incluso a ver a su madre, está con ella durante una semana o semana, anda para arriba y para abajo con ella, que tiene ochenta y tantos años. Habla perfectamente, no quedó con ninguna secuela, digamos, mental, psicológica, porque fue un, como te dijera yo, un infarto cerebral. Y anda feliz de la vida y está súper agradecido y está, vio a sus hijos graduarse, vio a sus hijos en la universidad, vio a sus hijos grandes. ¿Cuántos hijos tienes tú, Patricio? Tres. ¿Abuela todavía no? Porque dicen que los sueños tuyos me contaron. Quiero ser abuela, quiero ser abuela. Y todavía falta tanto, ¿no? No hay caso, te digo, mi hijo. Mi hijo mayor tiene treinta y tres años. ¿Casado o no? Un papá fuera de Chile, no, no. ¿De novio? De novio, he tenido novio, he tenido novia. Mi hijo del otro, que tiene veintisiete años, tampoco. Él se vive conmigo. Me dice, mamá, me dice, no puede ser que nosotros a la edad que tenemos, estamos viviendo contigo. Entonces yo, para que no, digo, ustedes no digan que viven conmigo. Yo vivo con ustedes, porque a la edad que yo tengo, ya vivo con ellos. Yo ya, necesito ya, pero no, no, fíjate que les hablo de que quiero nietos, quisiera tener nietos, pero ni casarse quieren ni nada. Así que yo le digo a mi marido, ¿no será que no le hemos dado una buena imagen matrimonial? Porque ¿cómo no hay caso que se casen? Bueno, estamos conversando con la Patti Ribarra, justo en un momento tan especial de su vida, 40 años de trayectoria, realmente ha sido un honor tenerte acá. Oye, ha sido un programa potente, para ella ha sido algo nuevo, para nosotros conocerte también. Y yo quiero decirte algo, y me dijeron por ahí, que te carga la gente pesimista, miradoras menos, y que se jacta de lo que tiene. Oye, ¿y sabes qué? Hoy día hay gente así, la mayoría, y disculpe que lo diga, señores, hay gente fracasada, miradoras menos, que ese orgullo, oye, mira, te voy a decir algo, y disculpe, yo soy un poco, medio diverso, para hablar. Un pastor un día me dijo, Joaquín, cuando uno tiene mucho ego, es la falta de Dios. Oye, pero qué tremenda frase. Y tú dices acá, en la investigación que se hace por parte de ley, de la gente que se jacta de lo que tiene, miradoras menos, cuánta gente hoy día discrimina, cuánta gente hoy día por tener un cargo no te saluda. ¿Qué pasa contigo en esa gente? ¿Sabes lo que pasa? Que yo considero que estamos viviendo una etapa, yo se lo decía adelante a Marisa, desgraciadamente estamos viviendo una etapa en la cual es más importante tener que ser. Gran frase. Estamos dispuestos, luchamos por tener el mejor carro, por tener la mejor casa, por tener esto, pero no luchamos por ser mejores personas, más solidarias, más humanas, más comprensivas, más tolerantes. No somos. Estamos viviendo por tener, no por ser. Yo tengo una frase, y permíteme que la diga. O sea, se lo he enseñado a mis hijos de chico. Mis hijos le he enseñado dos cosas. Le he enseñado de que a esta vida nosotros venimos por cuatro. Venimos a aprender, a dejar huella, a ser feliz y amar. El orden se lo tiene que dar uno. Oye, a ver, repitamos, a ver, repitamos. Repitamos. A dejar huella. A dejar huella. Aprender. Aprender. A ser feliz. A ser feliz. Y amar. Y amar. Y el orden se lo da tú. Oye, yo quiero, antes de despedir, porque nos falta todavía programa, yo quiero darte un aplauso de homenaje a Patricia, que ha estado, el aplauso de todo el equipo, porque se ha tomado el tiempo y ha estado con nosotros y queremos celebrar contigo estos 40 años. Oye, simpático, la cazuela, ¿por qué la albóndiga? ¿Por qué platos típicos chilenos? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? Me encanta. La comida chilena a mí me trastorna. Me encanta la cazuela, la carbonada, el charquicán, que se supone que el charquicán es lo más típico chileno. El charquicán, el charquicán de Cochayullo, el charquicán de Can. ¿Cómo le diría una típica chilena a aquellas personas que no son de Chile, que no están viendo ahora Perú, colombianos, venezolanos? ¿Cómo le diría una típica chilena? Oye, sírvete un charquicán, una garzona. ¿Cómo le diría? A ver, tú, a ver, mira. ¿Sabes qué más, guachito? Yo le voy a recomendarle que se sirva el charquicán. Lo tenemos, el charquicán le tiene la papita, el zapallito, la verdurita, le tiene todo. Y además, viene acompañado con una cebollita en escabeche o una ensaladita a la chilena. Ahora, si es con un chanchito en piedra para ponerle encima, o le ponen una chuletita, o le ponen un pedacito de longaniza. ¿Quién quiere que le diga nada? Longaniza chorizo. Oye, ¿y por cuánto lo ven? Eso le sale como por dos luguitas. Nada más que dos luguitas, dos luguitas, nada más. Oye, Pati, gracias por venir. Gracias, el aplauso nuevamente a la actuación de Patricia. Que te vaya excelente en el teatro. Sé que sigues preparando, preparando, y obra tras obra, obra tras obra. ¿Puedo decir algo? Tienes la cámara uno, dilo lo que quieras. Yo creo que yo soy la que tengo que dar las gracias. ¿Por qué? Porque lo he pasado muy bien, ha sido un momento de emoción muy grande. Yo tengo que confesar que venía con muy poca expectativa, lo digo de corazón. Yo dije, ah, va a ser rápido. Pero aquí realmente uno se desnuda el alma. Y además alimenta el alma. Mira qué cosa más. Desnuda el alma de todo lo malo, de todo lo negativo, y se alimenta el alma. Nos alimentamos de todo este positivismo que hay acá. Yo realmente soy una agradecida. Le agradezco al caballero de arriba, como digo yo, a Jesús, y que me tienen que invitar. Ustedes saben dónde ahora. Y gracias, 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 gracias. Oye, no te llevas las manos vacías. Primero te sirve un chocolate. Me dijeron que era muy buena para el chocolate. Fanática. Oye, nosotros tenemos un pastor que de seguro te va a encantar. Se llama Alejandro Bullón. Él escribió un libro, La única esperanza. Encuentra el sentido real de la vida. Te lo lleva de regalo. Gracias. Y te llevas otro libro. Fe y ciencia. Veinte investigadores creyentes se juntaron y dan pruebas básicas sobre el universo y la vida de James Gibson y Humberto Razi. Te lo llevas también. Gracias, me encanta. Todo esto agradecimiento a la Casa Editora Sudamericana. Y el aplauso para Patricio Barra. Gracias. Suerte, el aplauso para ella. Gracias a ti. Y a André Delgado. Pati, espérame acá. Yo despido el programa. ¿Dónde está Eduardo? Oye, gracias por la sintonía. Gracias a ti. Que te encontraste con este canal. ¿Qué tú dijiste? ¿Y este canal? Somos un canal distinto. Canal de esperanza. Nos mueve la fe. Nos mueve Dios. Y con Patricio. Un gran testimonio. Un testimonio con cosas difíciles. Con turbulencias en la vida. Pero siempre hay una escapatoria. Dios siempre va a estar ahí. Porque como dice el versículo, va a ser castillo mío, fortaleza mía. No te separes. Porque lo único que te vamos a entregar aquí en este canal es esperanza. Hasta la próxima edición del Leite. La revolución de la conversación. Chao, que estén bien. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!